...por la avenida, para meterse en contra inclusive, pero para chapar a Chorocos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tiene que haber una... un complemento, Policía Nacional y Sereno. Pero Bobby, aquí hay que buscar jóvenes de acá de San Martín, que vivan en San Martín, que se enteren al serenazgo de San Martín, y darle su moto a cada muchacho. Una previa capacitación rápida, pero dar esas motos de inmediato para ir con Policía, porque Policía sí quiere ir, pero no tiene cómo, no tiene cómo, es el problema de Lima en este momento. No tienen, y lo que les dan, muchas veces ya viene sin estrado, cuando le dan auto, tienen un parque de autos tirados, sin estrados, que le han robado las partes, las piezas. Entonces, ¿por qué digo 10 millones de dólares al año? Porque vamos a utilizar un mecanismo donde el proveedor sea el dueño de las motos, y me garantice, nos garantice Bobby, nos garantice que no van a robarle ni una parte. Si tiene usted un proveedor, que es el dueño de la moto, el alquila, ¿no?, con 10 millones de dólares al año, entonces el proveedor va a estar mirando, va a estar chequeando, va a estar mirando que no le roben las partes, porque es suya. Y lo mejor es que la reemplaza al tercer año, viene otra moto y otra moto, entonces vamos a crear un mecanismo indefinido para que Lima tenga una seguridad que realmente funcione. Hay que empezar por las motos, eso es un tema bien clarito que tengo que explicar, y no gritar acá como loco gorila, ¿no?, ¿no?, seguridad, 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 nada payasada, pues, hay que empezar por explicar las cosas, y estoy explicando. Segundo gran tema, ustedes ven un montón de cámaras acá, por obligación, para darle licencia de funcionamiento a Canza Martín, Bobby, a cada negocio, y inclusive a cada casa, a cada bodega, hay que pedirle que integre su señal de cámara a un gran computador, y eso es fácil para nosotros, Bobby, porque eso lo hemos estudiado. Así como uno ve las películas, ¿no?, que saben dónde va el choro, también lo tenemos acá, porque tenemos, ¿qué cosa?, GPS, los celulares ustedes tienen ahí, la ubicación, bueno, cada moto tiene ubicación también, y hay un panel de control municipal para saber lo que dice la cámara, la cámara detecta un evento delictivo, inmediatamente se le acerca al choro, se le acerca y se le captura, entonces no hay que poner resistencia al choro, porque te pueden meter un balazo, así estamos, hay que darle nomás, pero saber que el sistema de cámaras integrado de San Martín va a rodear al choro y lo va a capturar, y va a recuperarlo robado, es el segundo eje, sistema de tecnología en San Martín de Porras, ¿ya?, el tercer eje, ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Rafael, Rafael! ¡Es una pelota del Iji! ¡Iji! ¡Iji! ¡Si se puede! 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 Otro eje importante es clausurar, y ahí le, ya he conversado con mis hermanos de las Malvinas, se clausura todo local de reventa de celulares manchados de sangre, ¿ya?, se clausura. ¡Rafael, seguridad! ¡Rafael, seguridad! ¡Rafael, seguridad! ¡Rafael, seguridad! ¡Rafael, seguridad! Se clausura, y no es que vamos a cerrar las Malvinas, no, no, no. Las mismas dirigentes de las Malvinas, yo he estado ya con ellos, han ido a verme al partido, yo les he devuelto a la visita, he ido a las Malvinas, le digo, señores, ustedes no pueden ser cómplices de esta gente que mata. Si no hay oferta, no hay demanda. Pero por ahí también es otro tema importante, son tres ejes básicos, y un cuarto eje es que ustedes mismos, por favor, se organicen, pues, como juntas vecinales, comités de autodefensa vecinal, para, en cierta zona, la que quieran, pongan, así como hay en La Molina, o en otros barrios, pongan su garita, pues. Entra la persona que tiene algo que hacer en el barrio, pero no entra, pues, un delincuente, ¿no? Entonces hay que ponerse de acuerdo, pero la garita funciona 24 horas, ¿no? Porque si hay un incendio, tienen que entrar los bomberos, pues. Ya, si pasa algo, tiene que haber alguien responsable, y para eso la junta vecinal, bajo el mando de Bobby Matos, acá en San Martín, tiene que funcionar, no está pintada, ¿verdad? No está pintada la pared. Tiene que funcionar, y es un trabajo de todos. ¡Darte los aplausos, vecinos! ¡Rafael Seguridad! ¡Rafael Seguridad! ¡Rafael Seguridad! ¡Rafael Seguridad! O sea, así se puede solucionar las cosas, pero tiene que haber voluntad política, conocimiento, y ver experiencia internacional, ¿no? Inclusive las motos tienen ya un sticker, tienen ya una identificación, pero hay que poner arcos, Bobby, arcos para que cuando se entra a San Martín, se tiene identificada la moto ya. ya las motos tienen en estos momentos, ¿no? Un sello de identificación digital. Entonces, de una vez, esta moto inmediatamente, si no está registrada en San Martín, levanta una alarma, porque es de alguien foráneo. Esta es una familia, San Martín, ¿no? alguien ajeno a la familia, inmediatamente se prende una alarma en el sistema de seguridad, en el gran panel de control, de seguridad de San Martín. Es la primera tarea que vamos a hacer, el primero de enero del año 2023, para eso venimos. Fuerte los aplausos. Para eso estamos. ¡Bob y Rafael son seguridad! ¡Bob y Rafael son seguridad! ¡Bob y Rafael son seguridad! Pero, digamos, tenemos que tener cuatro ejes claros, ¿sabes? Motos para San Martín, cámaras integradas, no más reventa de artículos manchados con sangre, juntas vecinales, ¿ya? Esos ejes son para empezar, para empezar la estrategia, ¿no? de la lucha que todos tenemos que hacer contra este grave flagelo que debería ser responsabilidad del Ministerio Interior, pero como no hacen nada y han venido a chorear, bueno, pues lo asumimos nosotros, lo asumimos nosotros, ¿no? porque la policía así quiere, quiere colaborar, pero, ¿qué pasa? Me dice el señor Porqui, ¿no? Necesitamos motos, necesitamos motos, me dicen claramente, Porqui, dame una moto, te doy tu moto, te doy tu moto, pero bajo un sereno, eso sí, porque la propiedad de la moto es municipal, ¿ya? es municipal y pienso hacer un gran paquete, no solamente para San Martín, para todos los distritos de Lima, pero acá especialmente, por acá especialmente, ¿por qué les digo? ¿saben por qué les digo? ¿saben por qué les digo? Porque una hijada mía, hija de una persona de mi extremada confianza, a hijado mío, que se murió por culpa de Vizcarra, por el COVID, mi seguridad de 30 años, que vive aquí cerca, su familia, ¿no? a mi hija, a mi hija, que es su hija, le pusieron una pistola a una niña de 15 años, pues, no es justo, pues, es un abuso, una pistola de 15 años, una pistola a una niña y la niña no quiere salir a la calle, pues, está traumada ya, y le ha robado, ¿qué? su bolsa y un celular que tenía adentro, pues, pero no es el efecto únicamente del celular, y es el trauma que le meten a una criatura, pues, entonces, por eso lo digo, yo vengo acá especialmente, porque aquí donde tengo la experiencia así, pero directísima de la niña llorando, ¿no? Me han robado mi celular, pero, padrino, no quiero salir a la calle, pues, claro, no quiere salir, pero digo, ¿no? que hay un montón de problemas, y aquí San Martín ha habido mucho abandono, en el tema de seguridad, en el tema de salud también, con esta gente porquería, que nos lleva a ser el primer país del mundo en muerte, pues, con el bebito, con el lagarto lagarto criminal, lagarto criminal, ¿no? y este lagarto todavía, ¿quién es la, ya saben qué? ¿no? de irse pues al hotel de Porky, se fue a mi hotel, este desgraciado, y se fue con su amiguita, pero se ve, se va así con su cola, ¿no? y se va a la habitación más cara, yo digo, ¿de dónde saca este desgraciado? oye, ni yo, ni yo, me da vergüenza, no, 1200 dólares por noche, y la amiguita 1000, o sea, 6600 dólares para hacer su aventura de lagarto romántico, ¿no? de lagarto lagarto, ¿no? malo que han tragado y un canchopote y dicen, esa es otra, malo, pero ¿qué me ha hecho? me ha hecho un daño, pues, me ha hecho un daño, porque van los turistas y dicen, quiero ver la habitación de lagarto, porque es internacional la ocasión, ¿no? entonces, entran y ¿sabe qué pasa? salen a los 3 minutos ahogados, dice, huele a azufre esto, por el lagarto, pues el lagarto me ha dejado infectada la habitación, me la ha dejado, hemos tenido que fumigar, quemar las sábanas, quemar las tortinas, quemar las camas, quemar todo, y sigue la vaina, el azufre no se va, hemos llamado a la NASA para que vengan a desinfectar, y han encontrado escamas de lagarto radioactivas, por eso que no se puede, vamos a clausurar la habitación, porque ya, no, ya fue, no, cerrado para siempre, no, porque ya no fregó la habitación, este, todo lo que toca lo pudre, no, estamos hartos de esa gente, pues, parece que estamos en renovación popular, pues, ¿no? En un momento dado, lo quiero contar, Lucho Castañeda fue a mi casa, fue a mi casa, que me dijo, Rafael, estoy con cáncer, yo ya sabía, me van a meter a la cárcel, y renuncio al partido, pero para mí, pero Lucho, yo, ¿quién me hago? Yo no soy político, me dicen que, mira, que el partido no muera, tú a este cargo, yo, no sé si será la última vez que nos veamos, sí lo vi, porque en determinado momento me dijeron los abogados de Lucho, hay que pagar 100 mil soles, e ir a la cárcel y sacarlo, y lo hice en un minuto, ¿ya? Fui, pagué los 100 mil soles, firmé los documentos para sacarlo a Lucho de la cárcel, y un 28 de julio, me acuerdo, que me llama su persona de confianza, la persona que lo cuidaba, y me dice, está Lucho solo, lo fui a ver de inmediato, porque era 28 de julio, yo estaba con mi familia, pero fui a las 3 de la tarde con un chifa, y le dije, Lucho, no puedo permitir que esté solo acá, estuve 4 horas con él, y fue la última vez que lo vi, y me dijo, mira la soledad del poder, mira esto, hace años, era pues, una fiesta, todos los sobones, ¿no? Todos los Roberto Carlos estaban ahí, ¿no? Millón de amigos, ¿no? Estaban todos, ¿no? Pero mirarlo ahí, a solas, mirando el futuro de este partido, por eso le rindo un homenaje, y más bien yo maldigo, a este Luna Galvez, puerco, que lo metió a la cárcel, a Lucho Castañeda, él y el hijito, y el urreste, que es su compinche, ¿no? Esta gente de porquería, lo llevaron a una casa, que es la de Bustamante, donde estaba la gente corrupta de los brasileños, de OAS, Odebrecht, y Lucho nunca ha sido de planta, ¿no? Y esta de la plata se la han quedado entre estos dos, es mi teoría, entre Bustamante y el otro Lucho Galvez, que está metido en un montón de problemas judiciales, entonces, quiero aclarar eso, porque están levantando infundios acá, ni hablar, no, porque, no, porque, esto para mí es un, es un sacrificio, lo digo, y a mucha honra, yo feliz, ya de trabajar por la seguridad, y el hambre cero, aquí en San Martín, y si se puede, ¡sí se puede! ¡sí se puede! ¡sí se puede! ¡sí se puede! Miren, miren hermanos míos, no vamos a parar, hasta que, cada persona, cada hermano nuestro, aquí en San Martín, nos puede decir, no tengo hambre, ya, hasta ahí no paramos, ¿sí? y para eso le pido ayuda a los jóvenes que están acá, pues, en multitud, ustedes nos tienen que ayudar, porque ustedes tienen que tener un botón, una aplicación, de San Martín, que nos informe de inmediato, tal familia, que a veces no informa nada, la está pasando mal, es una señora, con cuatro hijos, abandonada, la está pasando mal, o está alimentándose mal, y una criatura, de cero a cinco años, o el bien de su madre, es donde más se alimenta el que dan, calzo, fierro, fósforo, es ahí donde tenemos que alimentarnos, entonces los muchachos, tienen que tener el botón, así como hay botón de pánico, para que no haya asaltos, el botón del hambre, ¿no? no paramos, con los jóvenes de San Martín, no paramos, hasta tener, identificado absolutamente a todo, a toda familia, que la esté pasando mal, ¿para qué? para el voluntariado de San Martín, ir los sábados, con alimento, y estar dos horas, acompañando, a esa familia, que la está pasando mal, pero que sepa, que nosotros es una familia, ¡no es una familia! ¡Fueve los abrazos! somos un partido cristiano, fraterno, solidario, y sin ningún problema, no tenemos ningún miedo a decirlo, es un orgullo, llevar esta bandera, pro vida, pro familia, pro fraternidad, claro que sí, y acá es de Martín más, dos ejes básicos, cero, delincuencia, cero, hambre, cero corrupción, cero corrupción, es una ordenanza, ¡fuerte los aplausos! ¡Ale Rafael López, se le haga fuerte a los alianzas! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Y lo van a ver hasta el cansancio, hasta el cansancio, van a verlo en todos los letreros que estamos poniendo en Lima, en todos los avisos van a ver esos tres ejes, cero delincuencia, cero hambre, hambre cero, cero corrupción, ¿por qué? Porque aquí en San Martín también, la primera ordenanza, que yo le pido a Jópez Vimatos, futuro alcalde, es que aquí no entra ningún funcionario corrupto, ¿ya? Ningún funcionario corrupto, ninguno que esté metido en las mafias corruptas que han saqueado el país, aquí no entra nadie, no entra Odebrecht, no entra OAS, no entra ni una obra acá, ni Graña Simotero, ni Cosapis, ni 20 empresas corruptas, no entra San Martín, ningún corrupto, ni un terruco, menos pues, terruco puede ser que se acabe la patada, pero eso ya, pero estoy hablando de corrupción, no puede entrar tampoco una cantidad de gente a la municipalidad, ¿no? Con un tarjetazo, tenemos que reducir el número de Richard Swinney, ¿no? Ya me entienden, ¿no? No me refiero a Richard Swinney específico, pero al amiguito del lagarto, ¿no? Qué raro, parece que tiene dos colas, ¿no? Los colas parece que tuvieron. Entonces, tenemos que trabajar con el mínimo de gente, para eso, la persona que maneja empresas privadas sabe, ya cómo economizar el centavo, nada de consultorías absurdas tampoco, nada de estupideces, así se llevan la plata, pues los caviares de porquería. Esa plata tiene que sobrar dinero, don San Martín, justamente para hacer obra, pues, ¿de dónde sale? Sale justamente de trabajar con el mínimo de gente, cero consultorías, y no pactar con empresas corruptas, eso es el ABC. A nivel de Lima, también tengo un compromiso de que las concesiones que dio la señora Villarán, y señora, es una palabra ingenteosa, ¿no? Esta corrupta, ¿no? Que por 12 millones de dólares vendió, regaló los viajes de Lima, y estamos pagando una tarifa, pues, carísima por culpa de esta mujer, ¿no? Eso regresa a Emape, ¿ya? Regresan las dos concesiones, regresa. Y eso ningún candidato se lo va a decir. ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Rafael! ¡Rafael! ¡Mano arriba! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Rafael! ¡Rafael! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¿Por qué ningún candidato lo va a decir? Porque están metidos del mismo fango, pues, son todos lagartos ladrones, todos están metidos en la misma cochinada. Basta ver al señor Urresti, no habla nada de Castillo, por favor. Este va a ser un referéndum, ¿no? El que vote por Urresti, está votando por Castillo. Eso es claramente, no dice nada. Yo reviso sus redes sociales, nada. Yo soy el único, digo, ¿dónde está el Soto también, ¿no? ¿Dónde está el Soto? No, porque ahora hay que hablar, pues. Ahora hay que hablar. Ahí me invitan, ¿no? Ya, bueno, como porque es amor, que este año, ¿no? Ahora me invitan, pues, ¿no? mi amiga, pues, este, la que me daba de palo, ¿cómo se llama? Este, Juliana, Juliana, un beso enorme, Juliana, te manda por. No, no, ahí está, porque es amor, te mando un beso enorme. Claro, claro. No, bueno, Milagro también no deja hablar, interrumpe, picotea, todo raro. No, entonces, bueno, pero yo tengo que tener paciencia, porque amor no puede saltarse, no tiene que... Porque no es el día de gestión, porque no es el día de gestión. Claro, yo soy gerente, hermano, más de 45 años trabajando, pues, he hecho bastante, estoy muy orgulloso, tengo más gente que la Muni Lima trabajando, más de 10 mil personas trabajando en planilla formal, ¿no? Y entonces, sí, lo que dice Bobby es cierto, estoy dejando, ya dejé hace dos años y medio, todo mi trabajo, tengo buenos socios, felizmente, ya está, yo ya he abandonado mi trabajo privado, para entrar a esta jarana política, pero con mucho orgullo, digo, porque no hay empresarios entrando en política, y por culpa de ellos, es justamente que el Perú está fregado, ¿no? Si entraran gente, ¿no? con el espíritu de sacrificio, de sacarse el ancho por Lima, por San Martín, ¿no? Porque en estos ejes, primero que hemos hablado, la emergencia, el tema de delincuencia cero, de hambre cero, ¿no? de corrupción cero, entonces, solucionado, el problema de la sangre que sale, por botones, de San Martín, de Borges, y también de todo Lima, entramos al tema de infraestructura, que falta mucho, primero recuperar los peajes, esto de la corrupción, pero también, el tema de infraestructura, tenemos que tener, pistas y veredas que funcionen, pistas y veredas, no la porquería, después que estamos acá, mirando, ¿no? Poner orden, lo que ha dicho Bobby, no se trata de maltratar a nadie, a los señores ambulantes, darle son a Bobby, para tener, digamos, ferias permanentes, que puedan trabajar, con tranquilidad, pero, tiene que haber orden, ¿ya? El otro tema también, que es una queja continua, es, los camiones, como cualquier, país, ciudad, ¿no? de primer mundo, tiene que tener su horario, su horario, para circular, un camión, no puede estar al lado tuyo, ¿no? entre, un camión, como es en Madrid, tiene su horario, a partir de las 10 de la noche, hasta las 5 de la mañana, allí entra la mercadería, todo lo que quieran, pero, el resto del tiempo, no, igual lo que es buses, interprovinciales, tiene que tener, una zona para salir, de Lima Norte, de Lima Sur, de Lima Este, pues no puede estar con buses, por toda la ciudad, buses interprovinciales, hay que poner orden, pues, me parece estar en algún alcalde, el alcalde está para eso, para que el vecino tenga, ¿no? tenga esa, comodidad, ese servicio, la universitaria, es un tema que también me preocupa bastante, ¿ya? la universitaria que atraviesa todo, ¿no? todo, todo Lima Norte, ya han tomado, para el metropolitano, una parte importante, de la universitaria, pero, digo yo, traer el metropolitano, por la universitaria, que hay bastante área, ponerlo verde, y traerlo hasta acá, traerlo hasta San Martín, traerlo, el metropolitano, traerlo, acercarlo, más para tener dos metropolitanos, es un tema que es fácil, es papaya de hacer, ¿ya? pero hay que tener voluntad política, es el tema, el tren, el tren es un tema que hay que investigar bien, porque ya, ¿sabe qué pasa? como han tomado, la universitaria, hay que investigar bien la factibilidad, yo quiero verlo como ingeniero que soy, ¿no? hacerlo, pero hacerlo bien, ¿no? que hay cosas que se puedan hacer de manera real, entonces, miren, tema de, de infraestructura, está, por ejemplo, las competencias, de educación, el primero de enero, el próximo año, está pasando, a, a la región Lima, a la Muni Lima, entonces, yo, bueno, en mi vida he hecho colegio, he fundado Val, decenas de colegios, ¿verdad? sin fines de lucro todos, pero digo yo, cuando el Estado, educa a un niño, invierte, digo invierte, no gasta, invierte, más o menos, 1200 soles por niño, con esa plata, una municipalidad honesta, puede, digamos, educar a dos niños, y me lo demuestra, por ejemplo, estas entidades, tipo Cruzaco, ¿no? tipo, no sé, Innova, o Fe y Alegría, entidades privadas, sin fines de, bueno, algunas cofines de lucro, pero yo digo, tenemos que cambiar el modelo, educativo, las tablets que prometió el lagarto de porquería, que demitió a otra mentiraza, nos dijo, el próximo año, 28 de julio, va a haber un millón de tal, mentira, todo, todo es una farsa, y seguimos del mundo de las mentiras, pero es ponerle una tabla a la criatura, ¿para qué? Porque ya pasa a ser un ciudadano primer mundo, ¿no? Es un tema que tenemos que llevar a cabo hoy, porque el presupuesto de educación, pasa, ¿no? Pasa, justamente, a la Muni Lima, en el tema de salud, es fácil hacerlo también, hospitales solidarios, tenemos la ayuda del doctor Lucho Rubio, que él creó los hospitales solidarios, ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Lucho, te estás escuchando, ya tu compromiso está firme, para poner hospitales solidarios, pero no solamente de nivel 1, 2, 3, 4, 5, que se puede hacer hasta operaciones, ya con el presupuesto de salud, que va a tener la Muni Lima, uno puede ser muchísimo más, que el estado ineficiente que tenemos ahora, ¿no? Hospitales solidarios es un tema también, que está en el plan de gobierno nuestro, le pido revisarlo, son 105 puntos, ¿no? A los jóvenes que les gusta justamente, tener análisis, el único partido, que ha puesto 105 propuestas claras, de entender y distintas clarísimas para leerlas, es innovación popular, tenemos gente trabajando plan de gobierno más de 3 años, para la Muni Lima, para el Perú también, pero ahora es la Muni Lima, la que tenemos que cambiar, con 105 propuestas, los invito a entrar a la página de Facebook, donde está esa información, y ver todo el detalle, todo lo que podemos hacer, y vamos a hacer, me viene a la mente Julio César Uribe, que es de Renovación Popular, es afiliado, con él me he reunido varias veces, me dice Rafael, hay que crear los campeonatos interdistritales, ¿de qué? De pulvito, ¿no? De básquet, de vole, de atendismo, ¡Felte los aplausos! Hay que crearlo acá en San Martín, interbarrios, luego interdistritos, y hacer la gran copa, alcalde de Lima, ¿no? Para el equipo que gana, tanto para niños, como para niñas, pero eso, ¿por qué es importante? Porque le crea hábitos a la juventud, tiene que entrenar diario, tiene que sacarse el ancho, lo peor que le puede pasar a un deportista, es que el entrenador le diga, no juegas, a un niño le dice, no juegas, púchale ese trago, ¿no? Entonces, eso le da hábitos de, buenas costumbres, o sea, no va a estar pues, no sé, con droga, o con trago, no, no va a estar, pendiente, de campeonar, ¿no? De triunfar, belleza igual, convoco a los jóvenes, a los jóvenes, los convoco, a pintar, poner bello, todo San Martín, que esté verde, que no esté con tierra, eso tiene que ser un tema de orgullo, de vivir aquí, no tiene que estar orgulloso, y un tema que a mí me preocupa también, mucho, de toda la ciudad de Lima, es esta calidad de luz, esto no es justo, si usted pone esta calidad de luz, en cualquier país, no del primer mundo, le meten un juicio, a estos proveedores de luz pública, a estos proveedores de luz pública, esto pues lo ponen así, a poca intensidad, porque se ahorra plata, pero para eso hay luz net, entonces vamos a hacer la gestión, hacer la gestión, olé, 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 ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Miren, este parque nomás, parque bellísimo, bellísimo parque, pero le falta luz, pues, para disfrutar del parque con más visión, que sea como de día. Le falta flor, faltan flores ahí, pero ¿quién crea la belleza? A los jóvenes, pues. A los jóvenes recurro, tienen que estar orgullosos de su barrio, orgullosos de la ciudad, orgullosos de San Martín, es tema de autoestima, hay que levantar la autoestima justamente del barrio, de la ciudad que uno vive, ¿no? Tenemos, para eso los jóvenes, sí les pido ayuda. Otro eje importante también son las huacas, aquí tenemos en toda esta zona muchas huacas de una cultura milenaria. Los jóvenes también, voluntariado, juvenil, para recuperar la cultura de todo el Lima Norte. Hay que recuperar la cultura. Allá abajo de esas huacas hay ciudadelas. Ya hay que recuperar eso para hacer circuito turístico. Que la gente, ¡ah caramba! Debajo de ese montón de tierra había una ciudad, sí hay ciudades. Están ahí, escondidas. Entonces, todo esto es renovación popular. ¡Rafael, juventud! ¡Rafael, juventud! ¡Rafael, juventud! ¡Rafael, juventud! Confío mucho en ustedes, jóvenes de San Martín. Pero les pido algo. Que no le roben el voto otra vez. No le roben el voto. Sean personeros del partido, sean miembros de mesa. ¿Qué hicieron lo de lápiz? Una estrategia cubana, una estrategia venezolana, de dictadura, de Nicaragua. Fue lo temprano a la mesa de votación. Fueron a las seis de la mañana, a las seis y media, estaban ahí ofreciéndose, ¿no? Para ser presidente de mesa. Para controlar, pues, las actas. Por favor, que no le roben su futuro. O sea, este 2 de octubre se está jugando el destino del Perú. Si cae en manos de estos lápices, de estos burros, esto ya, digamos, ya no tiene solución, ¿no? Perú no puede ser colonia de Venezuela. Perú no puede ser colonia cubana. Perú no puede ser colonia, pues, nicaragüense, ni hablar. Hay que rescatar a nuestro país que, cuidado, se está yendo al hoyo. Se está yendo al hoyo. Cada vez hay menos trabajo, cada vez hay más carestía, hay más hambre, ¿no? Entonces, cuidado. En el voto está justamente el futuro de nuestros jóvenes. Que no se vayan del Perú. Que no haya un éxodo tipo Venezuela, que se alarga todo. Mi queridos hermanos, yo feliz de regresar aquí a San Martín, a festejar, a celebrar el triunfo de Bobby Matos. Un aplauso enorme para... ¡Fuerte los aplausos! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Y yo feliz porque todo San Martín de Porres le va a dar el triunfo. ¡Fuerte los aplausos! ¡Fuerte los aplausos! Todo distrito le va a dar el triunfo a Rafael Lombre y se le haga. ¡San Martín será celeste! ¡San Martín será celeste! ¡San Martín será celeste! ¡San Martín será celeste! Quiero que todo el mundo se ponga de pie, todo el mundo se ponga de pie. Y alcemos los brazos, alcemos los brazos arriba. Vecinos sanmartinianos, arriba. Intensuras por Renovación Popular. ¡Igín! 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 ¡Viva! ¡Viva San Martín! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva el Perú! ¡Viva! ¡Viva Lima! ¡Viva! ¡Viva Renovación Popular! ¡Vamos! ¡Viva! ¡Vente los aplausos! Vamos a tomarnos una fotito. Vamos a tomarnos la foto, los invito a los tres ahí, por favor. Todos levanten su brazo, por favor, levanten su brazo. Las banderas, las banderas. Las banderas, mano arriba, mano arriba. ¡Eso! ¡Mano arriba! ¡A ver, ¿qué tenemos que marcar este lado? ¡Mano arriba, mano arriba! ¡Vadre! ¡¿Qué tenemos que marcar este lado? ¡Vadre! ¡Vadre! ¡Qué tenemos que marcar este lado! ¡Vente los aplausos! Muchísimas gracias, Rafael. Muchísimas gracias. Los despedimos a Rafael y al ingeniero Bobby Mato con fuertes aplausos. Fuerte, fuerte los aplausos. ¡Vamos a ellos! Vamos a disfrutar, todavía deriva a los vecinos que esto es una fiesta, todavía hay más orquestas Vamos a seguir disfrutando y bailando con Jaiito en la canción, aquí en el escenario todo tuyo, en animación El negro candela Bueno, tú sabes, Garrito, como tiene que ser el maestro, así que para seguir disfrutando, para seguir vacilando Gracias al maestro Rafael López Aliaga, así que, vamos a seguir innovando para ti San Martín de Borre, Jai y los que son, díselo Con inesperación cerca de un tiempo, ante el que la emoción vivida Ahora no puedo vivir sin ti Díselo Díselo Sube ¡Eso es! ¡Alegría, alegría! Porque nadie lo que son, está con la innovación popular ¡Hasta con la innovación Gleichedrés! ¡Vamos por ejemplo! ¡Hasta con la innovación! ¡Increerla, alegría! ¡Guaia, alegría! ¡Fambamá! ¡Rafaela! 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 ¡Rafaela!